bendiciones bienvenidos nuevamente a su contenido sin censura, Lidon el podcast, muchas bendiciones y sean todos bienvenidos a este contenido vamos a leer la palabra de Dios para comenzar de la mejor manera, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él, si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandona él también lo abandonará, claro está, si nosotros lo buscamos Dios siempre va a estar ahí, pero si nosotros lo abandonamos, Dios no estará ahí, señores hay un Lidon, todos los juegos fueron suspendidos primeramente, para que ustedes sepan, y nada más se ha hablado de una sola cosa, señores, y es de Hanley Ramírez, Ricky Ravelo y Emilio Bonifacio, señores en la pelota de República Dominicana, como siempre el chisme es Renando en nuestra Lidon vamos a comenzar hablando de alguna cosita antes de irnos para allá, porque tengo palabra para ellos señores, Águilas Ibaeña traen un nuevo receptor, Marco Pérez, señores, nuevamente regresa este es Iba Tea, señores eh, Francisco Peña se ha visto muy flojo a la ofensiva, y este muchacho batea de verdad así que enhorabuena para Águilas Ibaeña, señores el receptor boricua, Marco Pérez ya se encuentra en Santiago para integrarse al conjunto, tuvo un excelente desempeño en el conjunto con la en la pasada temporada, conectó cuatro jonrones, remolcó doce carreras en solo treinta, seis turnos al bate cuatro jonrones conectó, señores, deja ver que dice el pueblo, que uno que dice lo siguiente, por fin una buena noticia para los fanáticos de Guilucho, ya que estamos cansados de ver a Francisco Peña ponchándose con corredores en base, o sea, Tony Peña no anda en gente es su hijo, pero está demasiado débil del bate Francisco Peña, base llena, falla, tercera y primera, doble play, tercera y segunda un flycito de tercera oye, me falla en los momentos buenos realmente, que uno que dice, ahora sí ese tipo es mejor que Peña y Paulino claro que sí, tiene buena defensa y un buen bateo, aquí hay uno que dice lo siguiente, no entiendo para qué si a Francisco Peña no lo sienta será calentar el piche en el bullpen, no yo creo que Tony Peña no anda en gente para mí, yo creo que Tony Peña no anda en gente y lo va a hacer así, otro señores que llega a las águilas es Ranger Rappelo, señores, uff duro, señores, el equipo aguilucho mientras los otros se están matando ellos están concentrándose en lo que tienen que concentrarse o sea, una sola meta salir del sótano y buscar la clasificación de Águilas y Baña, señores regresa Ranger Rappelo el inicialista cubano ya está en Santiago y se va a integrar al equipo déjame ver lo que dice el pueblo también de Rappelo aquí hay uno que dice lo siguiente es picheo que queremos esos abridores no sirven ninguno yo creo que ese zurdo que abrió contra la estrella orientales falló allá en Nueva York estaba muy regado y aquí siguió con el mismo ritmo muy bolero de una vez llenó la base le dieron un honrón el primer bate y creo que debe mejorar que uno que dice me gustaría que Rappelo se alternara como designado y el primera base como hacía con Josh Nowowski en su momento bueno, sería una buena decisión que sea designado señores Ricky Rappelo contra Emilio Bonifacio problemas en los tígeres de Elisei gracias a este personaje porque ahí es un personaje el Ricky Rappelo hijo del presidente de Elisei es un personaje un tipo no querido no grato en República Dominicana y no grato en los tígeres de Elisei o sea, nadie lo apoya solamente Hanley Ramírez el único el único Hanley Ramírez y creo que Jan se pujó la única dos personas que han apoyado a Ricky Rappelo un tipo arrogantísimo no humilde no tengo que conocerlo para yo decir esto porque su gesto y su forma de hablar lo delatan así que señores Ricky Rappelo se come a Emilio Bonifacio le dice de todo señores el lío comenzó con una foto que subió Holly Jalfaro y Ricky Rappelo le comentó peloterazo al parecer esto no le gustó mucho a Emilio Bonifacio ya que Ricky Rappelo criticó delante de Bonifacio y Bonifacio es un tipo que no se queda callado un tipo que le gusta la cosa bien yo en mi parte apoyo a Bonifacio en todo esto señores parece que Ricky Rappelo dejó un comentario dijo peloterazo y Bonifacio le dice después que le dijiste en la final que era una M cuando falló con gente en tercera en la final bueno esto no le gustó al Boni que él viniera con ese doble cara caretú eso es lo que es Ricky Rappelo un caretú señores un tipo ahí salió en un live con Hanley Ramirez enseñando dinero mano el que tiene dinero de verdad no lo enseña porque Hanley Ramirez no salió enseñando dinero porque Hanley tiene dinero de verdad el que es rico de verdad no anda diciéndolo todos sabemos que Hanley Ramirez ganó muchos millones en la Grandes Ligas tú enseñaste dinero sin embargo Hanley Ramirez solamente estaba en Chercha y hablando contigo no enseñó nada ahí está la diferencia de que tú quieres marear a la gente a mí tú no me vas a engañar porque yo de redes sociales sé me está entendiendo a mí tú no me vas a engañar usted es un mentiroso Ricky Rappelo Bonifacio se fue en Chercha señores con eso déjame ver aquí hay uno que dice lo siguiente aquí hay otro que dice eso es lo que se llama un muchachito rico del cual su papá rico no puede hacerse cargo punto su papá es rico él no es rico y porque su papá tuvo que pagarle una deuda de 50 mil pesos a la lidón o sea es un tipo mantenido con 30 y pico de años ya un tipo adulto mantenido por su padre que vive en la casa de su padre y de su madre entonces es un tipo humano que no hay que hablar déjame ver aquí hay uno que dice muy mal manejo siendo parte de la gerencia hablando de asunto interno estos popis están en su cuenta el único culpable ahí es el presidente del equipo azul quien le tiene miedo a este pana a este pana hay que ponerlo en su puesto no se puede dejar entrar a Lisset y ahí sabe muchos secretos de este equipo glorioso que sus fanáticos son locos con Lisset y se van a revelar todos esos secretos ustedes van a ver si Lisset hizo alguna trampa en algún momento se va a revelar o sea que yo lo dudo pero si un suponiendo él va a revelar todo todo lo de los tigres de Lisset porque el tipo es un tipo señores que no tiene disciplina el que no tiene disciplina revela todos los secretos él no tiene disciplina Ricky Ravello le respondió a Bonifacio y dije yo no dije eso vamos 5 mil dólares con pruebas lo tuyo es chisme o sea que él no dijo lo de que él que él que él sí apoyó al faro dice Ricky Ravello y aportando 5 mil dólares con Emilio Bonifacio bueno pues cógele los 5 mil dólares apretados al viejo tuyo a tu papá para que lo apueste con Bonifacio dale Bonifacio apuétalo para que lo gane para que tenga 10 mil Bonifacio tú apuestas esos 5 mil 200 mil pesos creo que son y te va a ganar 400 mil y pico Bonifacio ponte para eso lo tuyo es chisme dice él por eso los demás peloteros no te soportan y por eso cuando te preguntaron si cambiaban a Yamalco y a Juan Francisco dijiste que sí porque no podía manejarlo ok entonces Bonifacio fue culpable del cambio de Yamalco y Juan Francisco palabra de Ricky Ravello señores entonces dice por eso en tu mismo club hay varios peloteros que no quieren saber de ti porque lo tuyo es chisme nunca fuiste un líder lo tuyo es subirla donde mi papá a quejarte cuando no meten al hermano tuyo ok entonces quiere decir que Bonifacio va allá donde el señor Ravello el padre de Ricky y le dice tiene que meterle a mi hermano mi hermano produce según lo que veo aquí señores cosa falsa esta para que ustedes vayan aprendiendo o sea y si Bonifacio pide que metan a su hermano él tendrá sus razones porque Bonifacio fue el único pelotero que le dolió la número 23 de Lisey la número 23 de Lisey fue a Bonifacio que le dolió el Bonifacio fue el que movió tecla y alma para que se gane ese juego sigamos entonces y eres el más farandulero que pelotero poco hace para prepararte el año entero solo para jugar en Lidon agradecele a Alfaro que te cargaron en la final porque no hiciste nada que Bonifacio no hizo nada mano pero Lisey ganó la 23 abro debate cuál fue el principal pelotero porque Lisey ganó la 23 mi opinión personal fue Emilio Bonifacio Paul Bonifacio fue que Lisey ganó la número 23 Bonifacio hizo de todo la defensa el corrido de base lo triple todas las cosas que Bonifacio hizo en ese equipo señores siguió Riqui Ravelo y dice di también que no quisiste que renovaran a Yermin y que te lavaste la mano con Smil para que lo renovaran que Bonifacio no quiso a Yermin bueno porque Riqui Ravelo está mandando está hablando cosas que si son verdad él no debió de decirla porque son cosas que no se revelan o sea el culpable de esto es el presidente no es Riqui Ravelo porque Riqui Ravelo no sabe de pelota el sueño de él era ser pelotero y no lo logró o sea es un tipo que fracasado que no logró lo que él quiso entonces ahora quiere meterse en un play como Emilio Bonifacio es gerente general de Lisey ahora señor Emilio se retiró ya es gerente de Lisey según lo que yo estoy viendo aquí porque Emilio fue quien mandó a parar a todo el mundo entonces y a hacer cambio Emilio lo que tiene que hacer señores es firmar a Riqui Ravelo por un día para que él cumpla su sueño de ser pelotero que nunca lo pudo hacer o sea Emilio a esa obra como tú eres gerente de Lisey firma a Riqui Ravelo vístelo del equipo azul ponle el uniforme completo ponlo a jugar segunda y él te va a agradecer esto ahí tú le vas a caer bien a Riqui Ravelo porque su sueño fue ser pelotero y no pudo serlo él no ha cumplido ningún tipo de sueño en su vida yo quiero saber qué es lo que hace de qué vive él yo quiero saber cuál es su profesión vete pana en verdad déjame seguir leyendo señores también di que tú está en que cambien a Génesis porque tampoco puede manejarlo a Génesis Cabrera lo tuyo es mentira siempre escuchando en chismes sacate a Hanley del equipo también y a Jason Ascenso para que Jorge cubriera en el rote tú quieres hablar y coger sonido vamos a coger sonido ahora ah pero el hombre el hombre vino agresivo de verdad señores el chisme luego siguió más adelante señores continúe diciéndose de todo y dice él yo no lo voy a borrar la gente va a saber la verdad de él ahora ya me tiene cansado de que no tengo que callar porque todo el mundo le cree a él señores Bonifacio dice solo le queda hablar mentira dile que te diga por qué no puede entrar al club oh entonces Riqui Ravelo no puede entrar al club porque no puede entrar Riqui Ravelo al club nadie lo quiere señores nada más su papá porque su papá la sangre pesa su papá lo va a defender aunque él no tenga razón igual que una madre defiende a su hijo si es hijo tuyo tú lo vas a defender aunque no tengas razón a ver qué puede pasar pero ya el pueblo sabe ya le quitamos la máscara a este mentiroso Riqui Ravelo sin educación un tipo arrogante no querido en el I6 señores él dice que los peloteros no quieren saber de Bonifacio pero es de ti que no quieren saber es que no hay forma donde más de 5 peloteros no quieren saber de ti entonces cuál es el del problema yo nunca he escuchado a otra persona hablando mal de Bonifacio que tú o sea tú eres el problema mano si 10 personas aquí en mi contenido de YouTube me dicen mira arregla eso es porque está mal o sea si 10 personas te tildan a ti de que te acusan de algo por algo te están acusando o sea este pana es Riqui Ravelo todo el mundo dice que es un arrogante y nadie ni los fanáticos de Lisel quieren saber de el señor entonces él les respondió a Bonifacio y dice mentira pregúntale a Génesis Cabrera a ver entonces hay problema con Génesis Cabrera según lo que está diciendo el mentiroso de Riqui Ravelo aquí le comenta él busca la prueba etiquetando a Bonnie de lo que está hablando está desesperado que te queda poco sonando y quiere mantenerte en el foco de atención también sacate sacate a Ronnie Belial de Koa porque porque tiene que ser como tú lo quieras ahí que sacó a Ronnie Belial de Koa no pero ya el tipo lo que está hablando es habladuría porque un Koa un Koa quien lo va a querer sacar y a un tipo ex capitán del equipo azul quien Ronnie Belial es que muchos pocos saben este dato Ronnie Belial todavía sigue siendo capitán en el equipo de Eliseo o sea la voz de Ronnie Belial es más escuchada que la de mismo Bonifacio para que ustedes lo sepan eso señores aquel uno que dice di que hace tres años hiciste un grupo de whatsapp para sacar a Hanley porque él no tiene porque él no te copiaba bueno mano que dice el pueblo señores de todas estas cosas aquel uno que dice pero según veo Bonifacio el jefe de Eliseo es más que eso no vamos esos peloteros que habla no estaban sumando nada en el equipo y a Malco no le hacía casa a Ravelo Hanley siempre se creyó y el min ese no sumaba nada así que dejen a Eliseo tranquilo vamos por la 24 esos tipos Hanley no ganó con Eliseo señores que yo sepa o si ganó una vez él no aportó nada porque Hanley Ramírez jugaba ya con Eliseo cuando no le quedaba mucho en el tanque mi opinión personal o sea Hanley Ramírez se prestó a hacer un live con este tipo un live que no se le saca ningún beneficio sin embargo si es para cualquier cosa si es para hacerle alguna entrevista contando su gran historia de cómo filmó cómo lo logró te dicen que no pero para este chimoteo para hablar basura con Ricky Ravelo entonces Hanley se prestó para esto ahora mismo yo le tiro a Hanley Ramírez vamos a una entrevista de tu historia me dice que no jurado que no va a querer hacerla porque me ha pasado ahora si es para un chimoteo entonces ahí tú hiciste un live ¿verdad? ahí si tú eres bueno Hanley ¿verdad? ahí tú eres bueno Hanley ahora mismo te llamamos para hacer una buena entrevista de tu historia para motivar a los jóvenes para que tú lo motives tú vas a decir que no con tu aceite entonces con este trapo de loco de Ricky Ravelo entonces ahí si quisiste tú montarte y hablar para no mi hermano mejor haz tu historia para que para que cualquier joven vea cómo tú lograste la firma pero como quédate respetamos Hanley Ramírez sabemos que esto es esto es entretenimiento pero así no Hanley déjate de eso déjate de eso Hanley Ramírez miren cómo Hanley tenía tiempo mano que no aparecía ni en un live y miren cómo apareció Hanley Ramírez ahora mismo mi contenido es así señores lamentablemente el caso yo quizá me cierre muchas puertas señores por decir la verdad pero de eso no se trata de eso no se trata cuando Dios abre una puerta no importa si la entrevista con Hanley Ramírez tiene que ir no hay forma Hanley de que tú te mandes aunque tú estés en contra de tu voluntad todo lo mío se lo dejo a Dios y si Dios dice que tú algún día me vas a dar una entrevista se va a dar aunque tú te niegues a dármela o sea mi opinión personal Dios es quien mueve todo aquí y no es que yo quiero una entrevista contigo me gustaría pero no es que yo estoy buscando eso si llega llegó gracias a Dios me gustaría que se dé pero si no se da yo sigo aquí la gloria sea para Dios así que Hanley usted se prestó para algo que no saca ningún tipo de provecho hermano déjame seguir leyendo aquí hay uno que dice ya no sé a quién creerle que se joda Ricky claro bueno qué onda señora aquí hay uno que dice lo siguiente señores la gente peor son ustedes que le dan larga a Ricky según todo esto por creer que Elisei es el de capitán y no se lo había dicho a nadie bueno entonces Emilio Bonifacio es el nuevo gerente del equipo azul señores se retiró el Bonnie cúmplele el sueño a Ricky Ravelo de que sea pelotero señores Mike Deporte la sección de Mike ustedes saben que en este contenido dedicado a Lidon tenemos esa sección para Mike Deporte ella hace un llamado a Bonifacio mano Mike Deporte atención capitán con todo el respeto que usted merece deje de estar comentando en las redes en este momento eso no puede dañar la química del equipo sigue enfocado en lo suyo que usted es duro y es el motor de arranque de ese equipo Mike hace un llamado serio señores a Bonifacio y yo estoy de acuerdo con Mike Deporte mano es mejor que Bonifacio comente los comentarios buenos y no lo malo mi opinión personal nosotros tenemos una maña de que queremos comentar los comentarios críticos y la gente que nos están apoyando que nos dicen wow Emilio Bonifacio tremendo trabajo me encanta lo que está haciendo ni un gracias ni un ok sin embargo a Ricky Ravelo viene a responderle porque habla una porquería deja lo que hable porque lo que es mentira no se le da importancia y esto es mentira no estamos claros que este tipo es un mentiroso y es un arrogante no estamos claros de eso ya entonces ya no hay que hablarlo más porque si nosotros lo sabemos ahora mismo él puede decir lo que quiera de mí mira que Emilio Bonifacio en el estado de Sibao me dijo a mí Jorge míralo aquí llamó a Bonifacio a su hermano cuando me vio míralo ahí que Ricky va a demandar yo no le di importancia a Bonifacio a eso de que me va a demandar me gustó tú sabes que tú reconocieras que uno y ese y esa cosa pero no le di importancia a esas palabras que de que me va a demandar porque yo no le di importancia a él mano porque él no es importante tú me entiendes ahora más importante yo le di a que tú llamaste a Jorge Bonifacio míralo ahí tú me entiendes eso sí me encantó me hizo sentir bien pero de Ricky Ravelo como yo puedo sentirme bien de Ricky Ravelo no hay forma alguna de que yo vaya a sentirme bien por una persona así me está entendiendo porque es un tipo que su voz no cuenta nada en Lidón ni en el mundo del béisbol porque era un fracasado que quiso ser pelotero y no lo fue señores entonces déjame ver lo que dice el pueblo de lo que Mike Deporte le dice señores déjame ver señores aquí hay uno que dice Ricky tiene que manejarse mejor también si él no puede poner su casa en orden que lo haga su padre mal manejo el capitán Bonifacio no puede dejarse ratar por alguien que cuando habla usa una falda eso daña totalmente la química el boni lo que no tiene que responderle a ese pan a mano el boni lo que no tiene que responderle señores Gerardo Perdomo le comentó a Mike etiquetando aquí el aguilucho dice pero yo no sabía que los comentarios jugaban y Mike Deporte dice métale leña al fuego que te conviene aguilucho yo lo que sé que después de esto señores dice va para abajo anoten el dato ellos están en baja están en baja pero después de este show que armó Ricky Ravelo va para abajo y el culpable es Ricky Ravelo y su presidente porque el papá no le pone asunto el papá no amara a este tipo no lo saca sácalo que hace este tipo en una oficina dice sacando deos sacando deos señores no lo voy a sacar aquí porque no se puede aquí por YouTube sacando dos deos con la copa de Lice de campeón miren esta imagen que linda imagen señores es verdad que esta liga es una comedia señores yo hice este podcast dedicado a Lidon señores porque me gusta la liga de República Dominicana aquí debemos de arreglar señores muchas cosas en Lidon debemos de arreglar muchas cosas en Lidon señores vamos a ponerle seriedad a esta liga que genera mucho dinero señores y genera mucho empleo genera muchas cosas al país un entretenimiento el número uno para nosotros los dominicanos pero no se le da el valor que merece miren el presidente de Lice como tiende a Ravelo no se le da el valor a la liga señores realmente mi gente Hanley Ricky Ravelo se fueron en un live comenzaron ahí a hablar cosas y siguió la vuelta señores siguió el chisme entre estos dos caballete Hanley y él ahí señores se fueron por ahí vi en el live que Ricky Ravelo mostró un dinero Hanley Ramírez dijo que a él nadie lo sacó de Lice entre otras cosas señores que se fueron por ahí Hanley Hanley dice que él se decidió retirarse él mismo que a él nadie lo retiró entonces Ricky Ravelo un hablador y Hanley también dice que va para el mañanero para donde boli señores oigan esto oigan donde quiere ir Hanley Ramírez ahora a llevar el chisme hermano para donde boli es lo que te digo es lo que te digo para hacer algo que sea algo entonces entonces no ahí si no señores Hanley dice que fue él mismo quien se decidió retirar ahí y Emilio Bonifacio le responde a ellos dos señores Emilio Bonifacio le dice Ricky te quiero como mi hermano por tu padre o sea Bonifacio dice aquí que quiere a Ricky que siente aprecio por él y Bonifacio también le dice Hanley un abrazo placer haber jugado contigo ahí está el Bonifacio viste de humildad esa es la idea Bonifacio no hacerle caso a estos tipos Hanley se prestó para esto ahora un live para algo que no se le saca beneficio alguno y ahí está Hanley Ramírez sonando lo lograste Hanley tenía mucho tiempo que no te mencionaba en mi contenido y te he mencionado hablando bien de ti pero nunca has salido tú a resaltar a resaltar quizás sea la primera vez que tú me veas si es que me viste déjame ver aquí uno que dice si el papá no lo puede controlar entonces entonces que lo accionista y la mesa directiva de vinculen como presidente del equipo y habla cosas con prepotencia porque supuestamente por ser el hijo tiene información es que el papá del no es dueño del ISEI señores un equipo no tiene dueños son muchos accionistas e inversionistas el mejor consejo que yo le doy es que destituyan a Rabelo como presidente del ISEI ¿por qué? porque este tipo va a dañar al equipo del ISEI un equipo de gloria un equipo serio un equipo que nunca se habían etapado en la historia de ciento y pico de años nunca había salido a la luz un chimoteo de un equipo como el ISEI señores entonces míralo vaya que uno que dice la verdad es que yo pensé que la prepotencia y la etanería tenían límite al parecer este chamaquito no sabe lo que es eso no para de hablar M ni siquiera porque ni siquiera porque lo que habla puede afectar a su equipo si alguna de las cosas que dice son ciertas debe entender que los trapos sucios se llevan a la casa es un mentiroso todo el mentiroso hace esto revela secreto y le pone más le pone siempre de más yo no dudo que Bonifacio en algún momento tuvo desacuerdo con algún pelotero pero él es un mentiroso él le puso de más a la cosa señores de verdad creo que es la realidad mi gente de lo que se está diciendo señores Jan Sepujol dejó una carta aquí dice un capitán de un equipo llámese como se llame no está para espectáculo cirquense en redes sociales y mucho menos en medio de una campaña Emilio Bonifacio desconoce el lugar que ocupa y peor aún en el que se ubica con este intercambio que en nada le suman ya bueno la realidad es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Jan Sepujol yo soy claro en mi contenido él habló cosas muy serias no es verdad que si Aaron Jock siendo capitán de los Yankees algún pelotero que jugó con él viene y dice Aaron Jock me trató mal Aaron Jock me mandó a sacar Aaron Jock por más humilde que sea no se va a quedar callado o sea esto no es esto no te quita la humildad tú responder un comentario que te afecta esto no le quita la humildad a Bonifacio ni le quita ser capitán ni le quita ser un buen jugador él debe defenderse ante estos comentarios de un hijo de un presidente y más de quien viene estamos hablando de un hijo de un presidente sabemos que el tipo es medio traqueteado el tipo no es aceptado pero está hablando un hijo del presidente del ICEI me entienden no se puede quedar callado Bonifacio de esto pero es mejor ya que lo dejé ahí es mejor que lo dejé ahí aquí es uno que dice ustedes siempre en contra del capitán solo porque él solo porque él no hace lo que ustedes quieren le responden a Jan se pujó la ahí señores esto se fue a más hay un lloro azul ahora mismo llanto azul señores la página tú lo quieres azul que una página del ICEI dice que sucede con los tígeres una semana llena de opiniones desagradables acciones destinadas en general señores sigamos con los comentarios bueno Ricky podría ser el hijo del dueño del equipo pero que no toque a nuestro capitán su padre que le frene la boca a ese desbocado no todo se sube a las redes sociales puede dañar la cosa interna que se deben quedar en el club yo creo que ya eso se dañó señores ya yo creo que ese equipo no vuelve a ser el mismo durante muchos años porque ya tiraron la dignidad de Emilio Bonifacio por el suelo y fue este tipo yo creo que se va a hablar mucho de esas cosas señores ya en el club ya no va a ser lo mismo por este comentario que es de Panahíso señores y es ahí donde donde se ven las cosas hay que hacerle primero señores Elie González un colega publicó una imagen aquí de un pelotero de los tigres de Ilicel Luis Barrera y dice prohibido olvidar la gente olvida rápido la temporada pasada Luis Barrera jugó 40 partidos de serie regular con el Ilicel y batió la siguiente línea 3-0-5 OPS 3-72 buena temporada no sé en qué posición defensiva debe jugar pero un vallador sur lo que mueve la pierna como él lo aceptaría en melinación todos los días totalmente de acuerdo yo no veo por qué no lo meten a jugar a este muchacho quien debe jugar a diario señores wow que uno que dice a veces no entiendo cómo Offerman mueve su ficha muchas veces me pregunté dónde estarán estarán lesionados Dauer Lugo Ramón Hernández y el mismo Luis Barrera no entiendo su lógica de juego con esto terminamos señores dale like comenta suscríbete en el podcast bendiciones y el mismo y el mismo chau 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 Gracias.